¿Qué es el patrullaje policial? Le cuento, Mundo, que la gente está sintiendo ya el impacto del inicio del patrullaje policial. Uno, 30 mil agentes, acompañado de también algunos militares, que están haciendo lo que es el programa de protección durante el periodo de Navidad, con énfasis en esas esquinas muy populares, la avenida Comerciales y también los sectores populares. Y aquí en el polígono central comenzó lo que es la vigilancia por cuadrante. Y ya uno ve, por donde quiera que se mueva, que hay una patrulla. Y qué bueno, porque conjuntamente con eso, la policía se decidió que a esos antisociales reincidentes había que controlarlo y lo están controlando. Cuando me dicen que le han dado para abajo a más de 30 antisociales entre aquí y Santiago nada más. Entre Gran Santo Domingo y Santiago, que se llevan uno y dos todos los días desde hace varias semanas. Bueno, quizás se puede ver hasta mal, inhumano, que los periodistas nos pongamos hasta contentos cuando uno escucha la información de que están dándole para abajo a los delincuentes. Ahora, lo que realmente nos tenía preocupados es la cantidad de personas que estaban siendo asesinadas, heridas, mutiladas, que les robaban y les quitaban todo lo que tienen. Eso sí realmente debe de preocupar y debe de consternar a la población dominicana. El jefe de la policía en un momento advirtió, yo tengo los juegos pesados, y ustedes lo saben. ¿Y qué hicieron? Desafiaron. Bueno, pues ahí está la consecuencia. Don Freddy, yo tengo que reconocer que en el día de hoy he visto una presencia policial impresionante. Desde que salí en horas de la madrugada de mi casa, no bien había salido del edificio apartamento donde yo vivo, y ya había presencia policial. A menos de un kilómetro había presencia policial. Cuando venía en la avenida, en la 17, la Kennedy, vi la presencia policial, y cuando estaba llegando también a la planta aquí televisiva, también vi otra presencia policial. O sea, una cantidad impresionante. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Qué le preocupa a mí? No me preocupa de que aquí se hacen operativos. Entonces, ahora uno ve una presencia policial interesante, uno ve que están arrinconando a los delincuentes, pero eso dura un mes. Bueno, el periodo navideño, eso va a durar, yo digo que hasta después del día de rey en enero. Entonces, lo importante debería de ser que ya que se decidió a través de una especie de plan piloto, aplicar el patrullaje por cuadrante. No, ese no es operativo. ¿Ese va? Ese es permanente. Ok, entonces. Porque ese tiene incluso una programación y una rotación de turno de 24 horas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Que ese modelo que está demostrado, que en Colombia, que en Chile se aplicó y que dio buenos resultados. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicarlo y de manera escalonada. Aplicándolo en los diferentes barrios, en las diferentes provincias, hasta que ese sistema esté implementado a nivel nacional. Y esa será la mejor forma, más efectiva, de acabar con el tema de la delincuencia. Ahora, yo tengo que volver a advertir, yo tengo que volver a advertir que la delincuencia común, cuando hablamos, no hablamos de delincuencia de cuello blanco, que ya amerita otro tratamiento. Pero la delincuencia común es el resultado de la falta de oportunidades, de la falta de educación, de la falta de trabajo, de la frustración de la juventud. Porque fíjense que el 100%, no dije que el 80%, el 100% de los que están atracando, cuando se pueden ver por las cámaras, cuando lo atrapan, cuando lo asesinan, son jovencitos. Que muchas veces tienen 15, 16, 17 años. Oscilan entre 15 y 30 años los que están atracando. Entonces, por supuesto que ahora, a corto plazo, necesitamos una reacción de las autoridades. Ahora, se necesita, si no queremos finalmente, convertirnos en un país que asesine a toda su juventud. ¿Por qué? Porque, reitero, los estudios científicos hablan claro. Todos los países donde hay pobreza, donde hay desigualdad, donde la juventud no tiene oportunidad, hay mucha delincuencia. Sí, eso es universal. Entonces, si eso es un diagnóstico universal, ¿se sabe lo que hay que hacer? Hay que ocupar los barrios, hay que intervenir los barrios con un plan integral, donde vaya, está la vigilancia policial, que la policía se acerque y comprenda, y que las diferentes instituciones intervengan, que haya deporte, que haya actividades culturales, que se creen fuentes de trabajo en los propios barrios, que llegue la educación y que se cree una dinámica de inserción social de la juventud, que se le cree esperanza, que se le dé la posibilidad de que cada persona pueda desarrollar su talento, porque muchos de esos que están delinquiendo son artistas frustrados, son deportistas frustrados, son profesionales frustrados, son técnicos frustrados, son personas que le han negado la oportunidad de desarrollarse y han reaccionado con rebeldía delinquiendo. Entonces, hay que tener un plan para darle oportunidad a la juventud. Sí, yo pienso que ciertamente lo de la vigilancia permanente por cuadrante es una realidad que está surgiendo con un plan piloto en el polígono central, pero que ha dicho el ministro de Interior que se va a llevar a cabo en todo el territorio nacional, que ese va a ser el modelo de trabajo para hacer una acción preventiva, no reactiva. Y eso es lo que yo siempre he planteado, que la policía no debe permitir que la delincuencia deborde el ambiente. Sí, porque ese es el problema que desbordó. Sí, entonces como desbordó, ahora la gente está viendo que están matando muchos de esos muchachos, pero fue que la policía le permitió llegar hasta ese nivel de delincuencia y tiene entonces que proceder a corregirlo de forma dura, con mucha dureza. Uno lo lamenta, pero es así. Ojalá que una vez la marea baje y se acentúe el programa de la vigilancia permanente por cuadrante, que es 24 horas, con un personal que va a socializar con la comunidad, eso dé los resultados que todos esperamos, los resultados que vimos como ocurrió en la ciudad de Bogotá en el gobierno de Álvaro Uribe. Ojalá eso se pueda hacer. Ahora, hay otro problemita con el asunto de la reforma policial, y son las declaraciones de Pepe Vila en el seminario aquel que se dio hace unos días en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y donde él desnudó la corrupción de la policía. Que todo el mundo sabe que lo que él dijo en su mayoría es cierto. Que se vendían los cargos, que se vendían los uniformes, que se compraban los traslados, que el cambio de arma también tenía un precio. Si usted tenía un revoilo que quería una pistola, usted debía pagar por eso. En fin, todo eso es verdad. Ahora, eso no queda bien en la voz de un extranjero que conoce la situación de la policía, teóricamente, pero no conoce las interioridades. Y le ha salido al paso un grupo de oficiales generales que fueron jefes de policía, diciéndole que él presente la prueba de esa corrupción. Y él no la tiene, la prueba. Y ellos dicen que si no presenta la prueba, él podría estar, se reservan el derecho de hacerle una demanda, de pedir que sea declarado persona no grata, y pedir su deportación porque él es un extranjero. Y él lo que está es ganándose un dinero haciendo un trabajo que le corresponde hacer a un dominicano. Pero de toda manera, eso tiene el presidente que intervenir a los fines de decirle al español, Pepe Vila, que él vino a hacer un trabajo, no a hablar. Mire, don Freddy, yo reitero que esas son declaraciones politiqueras. Y yo no relacioné esas declaraciones con un acontecimiento político que viene o que está por ocurrir. Lo primero es que hay que reiterar que en su discurso, él se desbordó en elogios al presidente de la República, al chubasque, que para decir que el chubasque es un funcionario eficiente hay que tener mucho un tupé, y en el jefe de la policía, que son las únicas tres personas que tienen la voluntad política y el conocimiento y el valor para hacer las transformaciones en la Policía Nacional. Esas fueron unas declaraciones de un político, no de un asesor. Luego, hay que reiterar que las declaraciones que él dio no le corresponden a él darlas. Le correspondería al jefe de la policía, pero al verdadero, el que tiene la autoridad para dar esa declaración es el ministro de Interior y Policía, no él. Pero, ¿qué sucede, don Freddy? Y antes de tratar el tema político, reiterar que esa declaración que él dio, esa acusación que él dio, debe de estar acompañada de un expediente. Porque un gobierno que me habló a mí de cambio y de respeto a la ley, de eliminar la corrupción, de eliminar la impunidad. Si usted no hace nada, usted está permitiendo la corrupción y la impunidad. ¿Eh? Y de someter sin vacas sagradas a todo el corrupto. Bueno, yo pienso que cuando se habla de vacas de corrupción, la policía y los militares no pueden estar exentos de ser corruptos. El corrupto es corrupto independientemente de qué posición ocupe en la sociedad dominicana o en el Estado dominicano. Entonces, lo primero es que para yo creerle eso, él tiene que preparar el expediente con las pruebas de esa acusación porque él está dañando la moral de todos los ex-policías, ex-jefes de policía de este país. Pero, luego, vi la información que la había leído pero no la recordé en el día de ayer. Sin embargo, ya en horas de la noche yo pensando precisamente sobre ese tema y es que hay un movimiento político de ex-jefes de la policía que van a apoyar a Leonel Fernández y están involucrados todos esos a los cuales él le quiso manchar su honra. Son ex-jefes de la policía que están apoyando a Leonel Fernández y que en estos días viene un acto político supuestamente bastante interesante, importante de apoyo de ex-jefes de la policía ex-militares a Leonel Fernández. Entonces, ahora de repente surge esta información totalmente desatinada, inadecuada, ¿eh? A tratar de desacreditar a todos esos ej-jefes. Yo puedo pensar que ciertamente a él lo utilizaron como un instrumento político para desacreditar a todos los que están involucrados en ese apoyo político que hay con Leonel Fernández. Yo no dudo de que sea así, es probable, porque los los jefes de policía al igual que los jefes de nuestro cuerpo castrense, una vez salen puestos en retiro comienzan a accionar en la política. O sea, que no me extraña que sea así como usted dice, porque de hecho, uno de los firmantes, el ingeniero Guzmán Fermín, que fue jefe de policía, es un activista de la fuerza del pueblo. Sí, claro, no hay varios, hay otros de los que de alguna manera se han manifestado en contra de esa declaración desaprensiva están involucrados alrededor de Guillermo Fermín en un apoyo al presidente Fernández. Ah, bueno. Mire, Mundo, antes de irnos a la pausa, les cuento que hay una situación en el ámbito internacional que está siendo vista y equiparada porque tienen características similares. es la situación de la protesta de la población china por la drasticidad de las medidas preventivas que ha tomado el gobierno contra la pandemia del coronavirus. Tres semanas llevan la protesta en China porque allá se usa, como es un gobierno de fuerza, de que los confinamientos son total, 100% una población, una provincia, no se le permite salir ni abrir siquiera la ventana de la casa y eso ocasionó protesta y ya después de tres semanas de protesta el gobierno ha anunciado que va a comenzar a flexibilizar la medida en interés de calmar esa protesta. Igual protesta se está dando en Irán desde hace tres meses, en China tres semanas y en Irán tres meses por un hecho que ocurrió allá hay una policía moral que se encarga de la conducta del ciudadano, de que se pongan el velo, de que las mujeres no enseñen la pierna, nada. Esa cultura. Entonces la policía se encontró con una joven de 16 años que dicen ellos estaba violando el código de vestimenta, la maltrataron y parece que él fue la mano y la mataron y eso despertó la indignación del pueblo de Irán que lleva tres meses protestando y eso ha causado muchísima muerte. El gobierno anunció este domingo recién pasado que la policía moral ha sido disuelta para calmar la protesta. Bueno, pues lo manifestante hoy anunciaron que ese es un anuncio que no se va a cumplir y que solamente persigue ganar tiempo para calmar la protesta. O sea, y le hace un llamado a la población a seguir protestando porque ellos no creen que sea verdad la disolución de la policía moral. mira don Freddy el internet y el proceso de globalización está interculturizando al mundo está cohesionando la cultura. entonces hay quizás formas primitivas de ver costumbres primitivas de ver la vida que ya la gente no la está aceptando y que además las sociedades se están empoderando de lo que son los derechos humanos de lo que son sus derechos fundamentales. y yo creo que esa es una manifestación de cómo ya eso ese sistema esa visión empieza a ser metástasis y eso se está viendo en múltiples lugares del mundo donde la gente no está mire usted hay que ver una huelga y una manifestación en el régimen chino como la que estamos viendo ahora eso es prácticamente imposible esa era una utopía sin embargo fíjense cómo la gente se ha envalentonado y cómo estos regímenes de fuerza han empezado a sucumbir y a buscar alternativas para poder contener digamos la furia la ira de la población yo creo que con el tiempo ese tipo de de actitudes que en muchas ocasiones son absurdas y que por razones que ahora no estamos en condiciones de explicar eso hay que irse a la historia particular de cada país que definió un tipo de cultura un tipo de vida pero que ya son imposibles de seguir imponiendo señores la pausa los comerciales regresamos de la historia de la historia de la historia Gracias.